Tengo en línea a la diputada nacional, Elisa Carrió. ¿Cómo estás, Lilita? Yo no también le estoy saludando. Ay, muy bien. Les pido mil disculpas por no haber ido al piso. Estamos esperando con medias lunas, cosas ricas, Lili. Está intransitable Buenos Aires de las 7 de la mañana, que estoy de un lado allá al otro. Ustedes saben que yo ya soy líder de la tercera edad. Sí. Recién termino de estar con el canciller, tenía muchas reuniones y no me daba tiempo de llegar. Te perdonamos si venís otro día. Te esperamos con factura y mesa dulce. No, no digas, tiendo por vos, ¿eh? Sí, lo sé, Lilita. Lo sé y te agradezco mucho. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo hoy el Congreso? Muy bien. Me parece que el discurso de la verdad del presidente, y el ser auténtico cuando deja los papeles, me parece que él muestra lo que es. Es un hombre que, la verdad que algunos cambios profundos se están produciendo. Cuando somos conscientes del dolor que estamos padeciendo todos, y esta es la primera vez que un presidente le reconoce. También reconoce que es el fin de la corrupción, y que su propia familia está en la corrupción. Esto históricamente no tiene precedentes. Mientras el PJ, Cristina, sus hijos, esconden la corrupción. Macri dice que se haga justicia incluso sobre su propia familia. Este es un cambio histórico muy interesante, porque yo misma que no tengo límites en materia de corrupción, digo, lo he sentido de él. Y este es un dolor, porque esto no significa que a vos no te duela esto. Pero esto significa un verdadero cambio. Yo creo que, viste, yo soy una cristiana, creo que los argentinos todos estamos pagando el no haber visto el robo, el ser ciegos, a veces por comodidad, porque teníamos dólares, pero que si esto sirve, si esto sirve, para que salgamos para siempre y seramos una nación próspera, esto es lo que tenemos que intentar. Y yo le creo al presidente, yo le creo al presidente porque lo conozco, porque lo trazo, porque discutimos, porque, digo, yo lo voy a acompañar, porque necesitamos una presidencia histórica, que es la próxima presidencia, y después, no importa, tiene que haber pluralismo, alternancia en el poder, pero nos acostumbramos todos a ser decentes y republicanos. Sí. Ahora, vos sabés muy bien, porque caminás en la calle, porque vas por todas las rutas argentinas, que la sociedad argentina está pasando un momento muy malo, 50% de la inflación... A ver, yo en junio, cuando hice la recorrida por todo el país, dije, tienen los peores meses de la historia económica del país. O sea, que jamás mentí. Sí. Y lo estamos pasando. Dice, a vos te pasa, a mí me pasa, yo estoy vendiendo el auto, porque no puedo... Y está... ¿En serio está vendiendo el auto? Y claro, está que vender el auto, porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Yo sé que estamos muy mal. Pero ¿y con tu sueldo no te alcanza, Lelita? Y lo que pasa es que yo tengo muchísimos gastos como líder político. A mí no vayan a creer que este trabajo es fácil, y además estoy tratando de intentar tener mi primera casa. Claro. No es fácil. Claro. Y tengo que atender gente en mi casa, mi casa es todo un gasto, a todo el gabinete, a mi casa. Claro, claro. Así que... Bueno, vos dijiste hace poco que los aumentos de luz no se justificaban, ¿no? Mira, no, el peaje. El peaje. El peaje. El peaje no se justifica, ahí estoy por hablar con el ministro, sigo sin entender lo de los peajes. Y el otro, yo lo que voy a ir, y que lo sepan todos, es contra Edenor y contra Edesur. Porque Edesur no hace las inversiones que tiene que hacer. Porque Edesur no contesta el teléfono a la gente. Es verdad. La zona sur. Entonces, una cosa. Yo digo, mira, a mí se me quemó todo. Está por la baja de tensión, sube la tensión, una lluvia, se me corta la luz. Bueno, es una cosa, y además, se imaginan que yo estoy rodeada por temas de seguridad, porque hay rehenes y asaltos alrededor de mi casa, así que hasta por cuestiones de seguridad. No es que no padecemos ni no sabemos. Ahora, le pido a toda la sociedad que revise bien sus medidores. ¿Por qué? Porque hay muchos enganches en los medidores. ¿Se acuerdan que el otro día yo lo llamé al vicejefe? Le digo, no puede ser que esta zona de Mataredos, esté, y pescaron a una empresa, ¿cómo se llama? Esa que vende sango y parece la mostaza, no sé qué. Que se había prendido de todos los medidores de la cuadra. Claro. Sobre todo a las personas grandes, que no les puede llegar más de mil pesos, tenga cuidado porque puede estar enganchada. Cuando estaba enganchada, pero estaba todo subsidiado, a nadie le llegaba nada. Entonces, las empresas tienen que poner buenos medidores. Nosotros tenemos que controlar en un consorcio, mandar un técnico delante de todos los miembros del consorcio, que se controle que no hay ninguna colgadura. Para eso está la tarifa social. Y yo me voy a preocupar, les prometo como representante del pueblo de la nación, de estar sobre de no y sobre de sur, todo el tiempo, y sobre el ENRE para que controlemos estas cosas. No puede ser que a mí me llegue 1.500 de luz, que usa un montón de cosas, y a una señora jubilada le llegue 1.500. No puede ser. O está colgada, o está estimando mal, o está mal el medidor. ¿Bancas al fiscal Stornelli? ¿Confías en él? Miren, yo creo que nosotros tenemos una causa de traición a la patria. La causa de los cuadernos y la derivación que tiene él viene de nuestra causa. Todos los arrepentidos hablan de las mismas personas que nosotros hablamos en el 2008 y que hablamos en el 2004. En el 2004 está Huberti, está Clarence, están todos. Así que nosotros defendemos la causa de los cuadernos. Iba a venir una operación para destruirla. Yo ordené, cuando llegó esa transcripción, yo ordené que pongan todo el conocimiento de la justicia, también los llamados. Yo conocí a D'Alessio, era sobrino de gente muy prestigiosa en el país. Sí. No me pareció que tenía... Nosotros no nos dio nunca una información cierta. ¿Vos lo tratabas con D'Alessio o lo... Yo digo en Daniel Santoro, yo creo que en todo caso nos pudo pasar, porque a cualquiera que hace investigación por corrupción le puede pasar. De hecho, lo que dice Berlitz, que es cierto, cuando a mí me tocó la comisión de lavado, yo tenía metida toda la CIA, toda la contrainteligencia, todo el gobierno nacional, para que no falga el informe. Y efectivamente me metieron un agente de contrainteligencia. Y el certificado de las cuentas, estaba certificado por un escribano, que había sido escribano de la embajada de los Estados Unidos. Yo decía, ¿qué hago? Lo llamé Horacio y me dijo, es una operación. No la pongo en el informe, no la pongo en el informe, le digo, ¿pero qué hago si está certificada por un escribano? Entonces, ¿qué dice? La puse en conocimiento de la justicia, diciendo, miren, yo no sé si es verdadero o falso, porque miren si es verdadero, yo me quedaba... ¿Está? Ahora, que este hombre, este chico, tiene parte del indio, está claro, que el dinero y el enriquecimiento y vícto que tiene, lo hizo como vocero de Narza, no tengan dudas. ¿Y qué hacía Stornelli con el indio? ¿Qué hacía Stornelli juntándose con este personaje patético? Porque en realidad, ahí sí cometimos todos un cierto pecado de ingenuidad. Está claro, como el chico parecía normal, educado, etcétera, nadie podía creer que fuera un sobrino de Andrés D'Alessio, al que fue miembro de la Junta, que podría ser alguien. La verdad que ahí cometimos el error de no saber que era un operativo de contrainteligencia, pero él es de la Cámpora. Él trabajó con Enalfa. Cuando vos ves que el denunciante es alguien de Campillo, Campillo de Chegaday. Sí, sí, y lo que están buscando es anular la causa y no la van a anular. Y Ramos Padilla, ¿qué van a hacer con Ramos Padilla, con el juez de Dolores? Pero bueno, está en las escuchas claramente, claramente he dicho, están las escuchas, estaban todos implicados. Sí. Ahora, que la citen, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como funcionarios públicos. Sí. Todo lo que recibimos lo entregamos. Y eso está en manos de Policita y de Bonadio, otra parte está en el Colini, pero también Policita. Ramos, ¿cómo se nació? El hombre de la Cámpora, que ya estuvo en Bahía Blanca, este juez, este juez es Cámpora Pura. Ramos Padilla, el que te acabo de preguntar, diáselo. Ramos Padilla, Cámpora Pura. Sí. El guado de Pedro Puro. Entonces, él está en una operación que no sabe cómo salir. Y la verdad es que puede tener muchos errores esto, Marí, pero va para adelante, ¿eh? Yo lo vi a actuar en el tema de las armas. Sí. Y en un momento se quedó solo y yo lo acompañé. Y la verdad es que ahora lo acompañamos, porque no puede ser que una sociedad y los partidos no acompañen a quienes están. Hay muchos empresarios detrás. se imaginan que no solo está esta extorsión. Claro. Hay muchos empresarios de obra pública detrás. Están los grandes del país que no quieren ser condenados. O sea, por lo que decís es que no es solo una operación impulsada del kirchnerismo, sino que hay otros sectores interesados en voltear la causa actual. Claro. Claro. Es lo mismo que yo vengo repitiendo. Si el Colini no se animó. Si todo esto era del 2008 y del 2004, nadie se animó. Entonces, yo no estoy por fallar en un momento donde tengo claro que hay operaciones de contrainteligencia. Miren, cuando uno hace investigaciones, también se junta con gente que pudo haber cometido delitos. Porque si no, ¿cómo obtener la información? Está claro. Claro. La investigación, a ver, cuando uno hace una investigación en serio, uno después se evalúa la información. Claro. Pero yo he recibido en mi caja personas que han cometido delitos. Sí. Sí, más real. Sí. Porque nosotros tenemos que tener información después de cantamos. Claro. ¿Y elito? Porque los informantes son, en definitiva, gente que se peleó con el otro delincuente del cual se pueden dar datos. Esto es así en cualquier lugar del mundo. Claro. Sí, Lucas. Yo te quería preguntar algo un poco más político. Vos sabés que, como vos mismo lo decías, no está bien la situación económica del país. El gobierno por ahí va y viene con la intención de voto, lo que sea, y seguramente Cristina es candidata. ¿Por qué le recomendás a Macri para que haga para reenamorar a su electorado? No, no. Primero esto va a cambiar, va a ir cambiando despacio, que es el peor momento. Yo le diría que cuando yo recorrí todo el país diciéndole que vamos a vivir el peor momento, todos lo sentimos, es el peor momento. Yo creo que después de Pascua, yo siempre digo todo para después de Pascua, va a ir mejorando lentamente, no es que va a mejorar de un día para otro. Lo que sí les puedo asegurar que es un sacrificio que tiene sentido. Que tiene sentido para ser un país próspero, democrático y humanista, en un mundo que viene el fascismo, en un mundo que viene la guerra, en un mundo donde reparten armas, porque el negocio de la Parma es el negocio más redituable. Ahora, algún castigo tenemos que tener como pueblo para haber sido ciego siempre. Hace 60 años que nos roban. Sí. A mí me declararon loca 12 años, por decir la verdad. Y cuando uno no asume la verdad, tiene costos. ¿Y vos qué vas a ser candidata? ¿Vos vas a ser candidata en estas elecciones? No, no, no. ¿No? Yo voy a hacer campaña porque andemos a lo largo y a lo ancho del país ayudando a todos. Y ya estoy organizando mi actividad privada para el año que viene poder... Porque viste que mi jubilación es mínima también. Sí. Nosotros no tenemos privilegios, así que tengo que empezar a trabajar. Mi estudio, tengo que vender ropa, que vamos a hacer con cooperativas de mujeres que se pueden llamar Bicardio. Ahora, siempre que me necesiten yo voy a estar, quiero decirle a la gente. Pero te vas a volcar la moda, lejita, no se puede creer. Ah, sí, porque a mí me gusta todo. Pero vamos a hacer con cooperativas de mujeres, vamos a trabajar y si mi marca sirve para generar diseño... ¿Cómo se va a llamar la marca? Bicardio. 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 Pero si un día me necesitan y en los tribunales ni en la lucha contra la corrupción, voy a estar toda la vida. Lo que pasa es que la salud ya no me permite... Miren hoy, tengo un cansancio. Yo me di cuenta que la salud no me permite estar tantas horas ya sentada en la cámara. Claro. Tengo diabetes, tengo el problema este, ¿cómo se llama esto? Del hipotiroidismo. Uh-huh. Tengo algún problema cardíaco, pero estoy tomando una placenta de nocitos, ya me están recuperando. Así que yo quiero que... Yo quiero vivir y quiero disfrutar de mis hijos y quiero seguir luchando por la patria. Eso está bien. Yo sin puedo, sin nada. Eso está bien. Eso está bien. Yo quiero vivir... Nunca lo voy a abandonar, pero les entregué 25 años enteros de mi vida. Escúchame, entre nosotros como si no estuviera escuchando a nadie. Vidal, no es mejor candidata que Macri. Mira, nosotros somos un equipo. Y yo te voy a decir una cosa. La decisión de Macri contra los poderosos en la Argentina no la ha habido de ningún presidente. Yo hoy lo elijo a Macri por eso. A lo mejor tiene otros errores, pero la decisión que tiene contra los que fijaron el precio del azúcar, fijan el precio de la harina, contra los que manejaron prácticamente todo el acero en la Argentina, contra los del aluminio, porque esta es una corporación económica donde algunos se hacían rico a costa de todas las clases medias de los pobres de Argentina. Esas decisiones del presidente la tiene. Y la mostró porque su propia familia está procesada. ¿Qué más prueba querés? Calcatarra debería ser preso, Lilita, para vos. Pero a ver, él es un arrepentido, pero el padre está procesado y se está muriendo. Es difícil, hay que comprender la situación del presidente y sin embargo lo hace con todo el dolor del mundo. Yo haría lo mismo. Y por eso yo lo voy a acompañar porque sé que esa pelea que es la pelea histórica que tenemos que dar por una república y por una república democrática y que las pymes crezcan, aunque este momento sea terrible, y hay que pagar viejos y nos robaron 150 mil millones de dólares. A ver, ¿qué crees? Cuando vos estás quebrado empezás a tomar mate cocido. Bueno, esa plata que teníamos era mentira y la estamos pagando. ¿Patrick, con Burrill, ¿cómo estás con Patricia? ¿Bien o no sé? Bien. ¿Estás bien? No, yo estoy bien con todo el mundo. Lo que pasa es que soy muy auténtica y muy sincera. O sea, que las relaciones conmigo son directas. ¿Y te gusta la candidata a vice de Mauricio? Porque se habla de la fórmula Macri y Patricia. No, eso hablarán ustedes, yo no sé. Yo no sé nada, vos sabés que en eso estoy ignorante total. Yo me dedico a hacer campaña por la presidencia y además yo no tengo poder, ¿te das cuenta? Claro. Yo soy una simple diputada nacional. Ahora, ¿por qué no lo deja a Martín Lustó, tu amigo, hacer una interna? Nunca fue mi amigo. te estoy jorobando. Pero digo, si cambiamos nace con una primaria. Nunca fue mi amigo. No fue mi amigo y nunca lo va a hacer. perfecto. ¿Por qué? Por razones que hoy me reservo. No sé quién es. ¿En Martín Lustó? A ver, pero que esté claro que si hay interna yo estoy al lado de Macri no tengan dudas. Y la mitad del radicalismo también. Además, no sé si Lustó es radical, entonces que no. Bueno, él dice que es radical. No, porque yo sepa no es. Pero más allá de decir radical o no, ¿por qué no hay paso? ¿Te acordás que vos diste la paso con Macri y con Sanz? Ganó Macri. Sí. ¿Por qué no hay paso ahora también? Bueno, sí, eso se verá después, yo no sé. Yo sé que apoya al presidente Macri. Lilita, ¿vuelve Cristina para vos para ser candidata? Tampoco tengo idea. Yo sé que con todo este esfuerzo yo creo en Dios y Dios sabe en qué hizo un milagro, que sacarnos de Venezuela en paz. Hoy, Cristina sería maduro, o Scioli sería maduro con el pajarito y hoy estaríamos muertos de hambre. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro es que realmente por siempre tengamos una república con alternancia en el poder. No que ganes siempre cambiemos, no. Pero que consolidemos por lo menos ocho años para que nadie todo el mundo sepa que acá nadie es dueño de nada. Que los verdaderos dueños de la Argentina son los argentinos. Yo le echo por eso. No tengo ningún deseo personal. Solo le pido fuerza a Dios para que me deje caminar en auto toda la nación pueblo por pueblo porque quiero acompañar a todos los argentinos en este momento difícil porque yo termino a cuaresma y salgo a la ruta y no paro más hasta octubre. A vender la ropa en esta. ¿Eh? A vender la ropa. El año que viene. El año que viene. El año que viene. El año que viene. Los verdaderos, huevos. Eso es lo que más me gusta. ¿De novia? ¿De verdad? ¿De novia? ¿De novia? Sí. ¿Y cómo quieren que tenga tiempo? Yo, si ustedes me están llamando hasta ahora. No, no te vas. En el único momento libre. ¿De estar tomando café con un candidato? Pero no puedo porque ustedes quieren trabajar y bueno. Es así. El canciller Faurier es un señor muy... Y cuando me retire cuando me retire seguramente yo con Dios basta, chico. Con Dios. Y con tantos amigos que tengo y amigas que tengo yo estoy y llena de afecto yo debo ser una de las personas que tengo que agradecerle a Dios que más afecto recibo todos los días. Aunque muchos me digan hija de tu madre yo le digo no me corren por izquierda los ladrones y ahí andamos. Y Lita te esperamos acá con algo rico y con mucho cariño o la próxima, ¿eh? Bueno, un beso grande y me limiran el año que viene porque yo voy a andar en un carro vendiendo ropa. Vámonos, te compramos la ropa, te lo prometo. Ah, y eso va a ser un hit. Pero con cooperativa de mujeres. Chao. Con cooperativa. Chao, Lita, gracias. Elisa Carrió. Bye, Carrió. Entonces se va a llamar. Me encantó. Bye, Carrió. Tenemos...